Y hacemos ahora nuestro acostumbrado recorrido por otras importantes NBC Noticias que son actualidad a esta hora en Cartago y el norte del Valle. Dos homicidios se presentaron en las últimas horas en el norte del departamento. En Obando, en el barrio San Fernando, fue asesinado José Río Zapata, de 59 años de edad, conocido como El Pájaro, natural de Obando y quien presenta heridas por arma de fuego. La víctima se movilizaba en un vehículo Renault 4 Master cuando fue atacado por desconocidos. En Toro, anoche hacia las 8, desconocidos atacaron a tiros a Alejandro Chica Jiménez, de 20 años, quien recibió dos heridas en la cabeza ocasionadas con arma de fuego. El hecho se presentó en la carrera tercera con calle 12 del centro del municipio. La Secretaría de Salud Municipal anunció que este sábado 29 de octubre tendrá lugar una nueva jornada de vacunación que comenzará a las 8 de la mañana y terminará a las 3 de la tarde en puestos fijos y móviles. Se vacunará a menores de 6 años, mujeres gestantes, mujeres en edad fértil y adultos mayores de 60 años, para lo cual deben presentar el respectivo carné y el documento de identidad. La dependencia indicó que serán cuatro puestos los que están ubicados en diferentes sectores de la ciudad. Entonces, hemos diseñado otra estrategia. Vamos a tener cuatro puntos fijos, que en este caso va a ser el Parque Bolívar, la IPS Confandi, la IPS Municipal y la Policía Nacional en Sanidad. Esos son los cuatro puntos fijos que vamos a tener. Y los otros equipos, vamos a hacer unos equipos móviles, vamos a ir a unos sectores de la ciudad, en este caso lo que es el barrio Alcázares, vamos a ir a San Pablo, vamos a ir a Zaragoza, vamos a ir al barrio Los Alcázares, San Joaquín, Nueva Colombia, vamos a estar en La Platanera, La Arenera, en el sector de La Primavera. Ahí vamos a hacer un recorrido casa a casa, a ver si de esta forma podemos encontrar aquellos niños que sus padres no han cumplido con su esquema de vacunación. Les recordamos a los papás que este es un deber que ellos tienen con los derechos de sus hijos. Debido al aumento de los caudales de los ríos Calamar y Platanares que abastecen el embalse Sara Brut, que surte de agua a siete poblaciones Nortevallecaucanas, Acuavalle decidió poner fin a la medida de razonamiento programado que venía aplicando desde septiembre de 2015 y que en los últimos meses se mantenía vigente en cuatro municipios del departamento. A partir de hoy, los municipios de Roldanillo, La Unión, Zarzal y La Victoria tendrán agua durante las 24 horas del día. Sin embargo, se ha advertido que la situación crítica no se ha superado en un 100%, por lo que no se debe desbordar el consumo, al tiempo que se ha señalado que se espera contar a corto plazo con los pozos profundos que reforzarán la operación del Sara Brut. Empresas municipales informó que este domingo 30 de octubre continuará con el mantenimiento de los interruptores de la subestación de energía de Santa María con el fin de prevenir posibles fallas en el sistema. Para realizar esta labor, es necesario suspender el suministro de energía entre las seis y las nueve de la mañana del próximo domingo 30 de octubre. En ese momento ya iniciamos la etapa de mantenimiento de los equipos que se llaman interruptores. Son una especie de protecciones que nos ayudan a determinar y a salvaguardar los equipos de descargas o de problemas en la red. Entonces, hace ya 15 días iniciamos con el mantenimiento de uno de los interruptores, revisando sus partes y haciendo recarga de gas en ellos. Y el próximo domingo, el 30 de octubre, vamos a trabajar desde las seis hasta las nueve de la mañana, haciendo mantenimiento en el interruptor de entrada de la línea de 34.500 voltios. Los barrios que quedarán sin energía son los que van desde la calle 11 en el centro de la ciudad hasta el sector del colegio académico. Argos, Álamos, Barrio Empresas, El Llano, El Carmen, toda la Comuna 7, la zona rural del corregimiento de Cauca, El Guanábano, Batallón, Ladrilleras, Estaciones de Combustible, Confandi, Estadio y el sector del Seminario. Hora de hacer nuestra primera pausa de comerciales. Enseguida regresamos con más NBC Noticias.